¡Gracias! ...de gran peso en nuestras economías. Recientemente hemos concluido la sexta ronda de negociaciones para liberalización del comercio de servicios en el bloque y se han armonizado normas para la facilitación de los intercambios en esta área. Me voy a referir a algunos de estos que pueden tener un valente positivo de este semestre. Los fondos estructurales son un hecho concreto, implican un compromiso económico... ...transitoriamente en la responsabilidad de la conducción de nuestros pueblos. Tenemos que hacer grandes esfuerzos para lograr la integración. Vamos a tener que superar muchísimas dificultades, vamos a tener que derrotar muchos intereses y vamos a tener que comprender y hacerle comprender a muchos que no solamente es la integración económica. No nos interesa una región del mundo donde solamente la integración económica esté llena de pobreza, de exclusión, de desocupación, de falta de empleo, de falta de inversión, de falta de desarrollo industrial de nuestros pueblos. Gracias. 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 Gracias.